Ha sido un libro en el que me he divertido muchísimo leyendo, has contado anécdotas... Se lo ha leído, se lo ha leído. Sí, 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 me lo he leído, es que de verdad que me ha gustado mucho. Porque al principio creo que todos empezamos un poco por amor al arte. Porque hay que decirlo, en divulgación una grandísima parte del trabajo no es remunerado. Porque tenemos libertad de comer nuestras propias salmonelas. Eso es. ¿Quién eres tú para decirme? Sí, exactamente. ¿Qué me vas a decir tú? Me comeré lo que yo quiera, me vas a decir tú. Pues que hagas los plásticos mejores, que resistan mejor el calor. Que los hagan comestibles. Y luego gente negacionista del calor. Tenemos negacionistas de la nieve, lo de negacionistas del calor me parece... Negacionista de Celsius, ¿no? Podríamos hablar prácticamente. Me parece complemento perfecto. Que yo vengo de Murcia, y eso en Murcia no existe. Imagínate cómo será el tema. Tenía un palillo en la boca siempre, y con ese palillo te ponía... ¡No! Este señor podría haberse dedicado igual a construir pisos que a fabricar chorizos. Con las mismas garantías. El edificio se habría caído y luego... Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Estamos aquí, yo creo que en un momento icónico de la divulgación científica en España. Quizá me viene un poco arriba, quizá no. Pero estamos celebrando el episodio 100 de lo del comer, con tres personas que, bueno, para mí esto es un absoluto lujo. No vamos a demorarlo más. Tenemos a Beatriz Robles. Hola, Marión. ¿Qué tal? Gema del Caño. ¿Qué tal? Buenos días. Y Miguel Ángel Durbeña. Muy buenas. Yo aquí he liado a esta gente, pues no sé cómo los he dejado convencer para que vengan aquí a celebrar esta locura. Porque, bueno, es la verdad que nos juntamos los cuatro. Nunca haya pasado. No sé si vosotros los tres en algún evento habéis coincidido alguna vez. Yo creo que los tres, ¿no? No hemos coincidido en parejas. En parejas, sí. Pero los tres no. Los tres no y desde luego los cuatro nunca. Nunca, ¿verdad? Es como un hito así espectacular. Y, bueno, yo he pensado, qué mejor que aprovechar esta ocasión aquí para charlar un poquillo de cosas de seguridad alimentaria y demás. Aparte coincide con la salida del libro que Gema aquí ha tenido. No sé si la indecencia o un poco la mala fe o la he dejado liar para hacer el prólogo. Así que aquí hago acto de presencia de vuestros respectivos. Muchas gracias. A ver si no me he equivocado con las dedicatorias. Imagínate. Ah, que va dedicado y todo. Hombre, por favor. Muchas gracias. Qué ganas de hincarle el diente. Muchas gracias. Con esa portada. Qué maravilla. Con esa portada tan sutil, ¿no? Tan suavecita. Y, bueno, que simplemente que cuando esto se emita, el libro va a estar ya a la venta en Amazon, en el Corte Inglés, en FNAC, en la tienda de barrio, por supuesto. Librerías en todos lados. Y que trata mucho eso de seguridad alimentaria con plan cachondeo. Así que, Gema, te dejo aquí el marrón de decir, porque si lo cuento yo está feo, el libro es mío. ¿Qué es lo que más te ha molado del libro? ¿Qué le dirías a la gente para que lo compre o para que no lo compre? En plan... No, hombre, no, para que lo compre. Pues mira, te voy a decir que a mí el libro me ha sorprendido porque, claro, de seguridad alimentaria, en fin, sé un poquitillo. No mucho, pero un poquitillo. Algo, algo sabes. Entonces dije, bueno, me voy a leer un libro de cosas que ya sé. Pero no ha sido así. Ha sido un libro en el que me he divertido muchísimo leyendo. Has contado anécdotas. Es súper ágil. Se lee muy bien. O sea, es gracioso. Es divertido. O sea, no es un libro que se te hace ahí y bola, ¿no? En plan, jo, encima me siento mal porque esto estoy haciendo mal, esto con los tomates, no sé qué. No, no, cuéntase ahí la historia de tu primo en la boda de no sé qué con la carne. O sea, son cosas como... Se lo ha leído. Se lo ha leído. Que yo creo que, bueno, solo un murciano puede tener. Sí, sí, sí. Y la parte muy buena es que, al revés, que si lo leyeras tú, leyéndolo yo, lo he entendido muy bien. O sea, no es un murciano ni nada de nada. Si sale el audiolibro, lo haces tú en vez de yo, ¿no? Claro, claro, porque si no, ¿cómo lo van a entender? Entonces se entiende fenomenal. No, de verdad, me ha gustado un montón. Yo lo recomiendo muchísimo. Y aún así, ya te digo, he aprendido cosillas y ha sido un gustazo leerlo y prologarlo. Pues ya, imagínate. Qué ilusión. Bueno, pues a Beatriz y a Miguel Ángel. Espero también, si le echáis un ojo, que os lo paséis bien con él. Porque, efectivamente, son cosas que todos ya sabemos. Los que estamos aquí en esta mesa y quizá mucha gente de la que nos escucha, ¿no? Pero le he dado un poquillo como ese punto de, ya sabéis, de, bueno, de ir un poco a mi bola. La editorial me dejó hacer ahí mis locuras. Y también lleva dibujillos, por cierto, que es interesante. Luego la gente dice, eh, tal. Y es como que cada capítulo tiene ahí su ilustración bastante interesante. Alguna más faltona que otra. Pues eso, ese canadismo. Un poco con quizá la Constitución. A veces se me van a meter en la cárcel o alguna cosa. Ten cuidado, la ley Mordraza todavía está derogando. Yo no sé, no sé si de verdad quieres que hablemos de tu libro y hablemos de tu libro. No sé si es el momento adecuado, ¿no? O la mejor forma. Yo os quiero pedir consejos. Mira, vamos aquí a aprovechar porque, claro, todos tenéis libros en el mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido, vosotros que tenéis ya hay libros a la venta, ¿no? De hace mucho tiempo. ¿Cómo veis el hecho de haber sacado un libro? ¿Cómo os ha cambiado? Es decir, ¿lo volveríais a hacer? ¿No? Porque a lo mejor ahora hay aquí cosas... Alguien aquí sí lo volvería a hacer. De hecho, alguien ya lo ha hecho. Miguel, ya que nos ha sorprendido hace poquito, ¿no? Que vas a sacar el segundo en noviembre, ¿verdad? Así es. Sí, sí. A mí me gustó mucho la experiencia. Bueno, de hecho, repito. Y, bueno, ver un libro tuyo en una librería, pues es como, jolín, estoy ahí. Y, bueno, pues estamos en esto para contar cosas y contarlo a través de un libro. Además que una editorial te dé la libertad y el privilegio de poder hacerlo y poder estar, pues, en un montón de librerías. Pues, la verdad es que es un lujo. A mí me encanta la experiencia, vaya. Y, pues, va a repetir, ¿no? ¿Vosotros pensáis a repetir o no? ¿O no tenéis ahí... Uy, Gemma, buena cara. ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Es que me gustaría muchísimo haber compartido la misma experiencia que Miguel Ángel y yo no la he compartido. O sea, esto lo va a ver mucha gente. Yo creo verdades sobre la mesa. Yo creo que a ti no te determinó la cosa de matar, ¿no? No, no, no. Porque, a ver, yo... Es que no sé si esto luego me van a... No, luego acabo en la cárcel. Tengo material como para hacer otro libro. Porque mi libro no era exactamente lo que después... O la idea inicial o lo que yo quería haber hecho, ¿no? Se parece mucho a lo que ha sido, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hacer un libro en el que fuera yo la única que decidiera si le va a gustar al mercado o no, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues creo que la estructura, incluso los temas, la manera de tal, era un poco diferente de lo que yo tenía en la cabeza con lo que luego decidió la editorial, ¿no? Lo único que sí que me respetaron fue el título, pero vamos, que si no me lo respetan los ahogo porque era una frase de mi abuela. Entonces, ahí no quedaba más remedio. Pero fíjate que mi libro en su momento era, o lo que yo quería que fuera, era un libro de historia. Porque yo de alimentación, de seguridad alimentaria, pues ya sé y no me suponía un reto. Entonces dije, pues yo lo que quiero es hacer, pues empezar, ¿no? Desde dónde hemos empezado con la historia, ¿no? Y enfrentarlo a los mitos que tenemos ahora. Y yo quería eso, enfrentar, bueno, pues que fuera ese reto desde mi punto de vista de cómo eran las cosas en la historia, que a mí siempre se me ha quedado un poco cojo, y enfrentarlo a lo que pasaba hoy. Y yo creo que ha quedado un libro mucho más sencillo, mucho más, quizá más divulgativo, quizá más sencillo de leer, más tal, pero no era exactamente lo que yo tenía en mi cabeza. Entonces, bueno, pues no sé si repetiré, y si repito, desde luego lo haré. Que dejen libertad y hacer lo que... Desde el primer día diré, va a ser lo que quiera yo, y ya está. Y luego, si es un fracaso, pues será un fracaso, no pasa nada. Es complicado el tema de las editoriales, porque al final cada una es un mundo totalmente diferente, ¿no? ¿Tú hay idea cómo lo has vivido? Bueno, mi experiencia con la editorial, al contrario que la de Gema, fue muy buena, en el sentido de mucha libertad. Respetaron la estructura desde el primer momento, me hicieron incluso pocos cambios ya cuando iba entregando los capítulos. En ese sentido, genial. Mi editora es absolutamente maravillosa, o sea, no puedo decir más que cosas buenas de Laura, Laura Gamundí. Y en ese sentido, maravilloso. Bueno, ¿qué me hace pensarme más lo de repetir, como Gema, me lo pensaría? Que yo sufro todo el tiempo. Eso es verdad. Y esto, a lo mejor no tendría que decirlo aquí, pero sufro todo el tiempo. Sobre todo cuando trabajamos solos, que es como trabajamos la mayor parte del tiempo cuando hacemos divulgación. Me resulta mucho más cómodo estar de cara al público, una vez que ya tienes preparado el tema, pues sales, tienes tu mensaje claro. Pero investigar ese mensaje, extraer la parte más importante, estructurar, en el caso de un libro, estructurarlo, darle forma, encontrar la frase exacta que explique para la mayor parte de la población, a la que va dirigido, pero que no alarme. Es difícil. Entonces, ese sufrimiento es el que me echa un poco para atrás. Y luego queda ahí escrito para siempre. Es una presión de... Es un esfuerzo tremendo, que no sé si compensa el retorno. Yo diría que... A ver, yo lo acabo de sacar. Yo creo que económicamente, por lo menos, en una primera fase no, salvo que ya lo pete y sea muy tal. A ver, no lo hacemos esto por dinero, ¿no? Me confirmáis que no sois ricos, que no me hace rico. No, no, no. Con el libro, desde luego, ni con la divulgación tampoco. No, no, ya, ya. No, en absoluto. Económicamente no, es verdad que no compensa. ¿Por qué se hace? Ojo, pues, por mil cosas, ¿no? Porque complementa tu tarea como divulgador, porque te asienta muchas de las cosas que vas diciendo a lo largo de los años. Puedes decir, mira, pues, tengo de referencia el libro. O sea, y ahí puedes encontrar 200 fuentes distintas. Entonces, bueno, pues, como que te sitúa, te encaja un poco en el mundo de la divulgación. Es eso. Y también, por una cuestión de ego, como decía Miguel Ángel, ostras, entrar en una librería y ver de repente tu libro con tu faja, tu cara, puesto en un frontal. Bueno, para mí es una mezcla de ego y de vergüenzica y de, no sé, de cosica, ¿no? De cosica, no tanto como vergüenza, pero bueno, un poco de respeto. Es que impacta, impacta. Te da mucho respeto y estás un poco como en una nube. Entonces, es una mezcla de todas esas cosas. Económicamente, desde luego, no. No es que vayas a tener un retorno que te permita... También te da mucha presión, ¿eh? Yo me acuerdo cuando al principio estaba toda esa labor de investigación, ¿no? Que se tiene que hacer, indudablemente. Yo había escrito un capítulo del Paleolítico, tal, bueno, en el que había hecho unas investigaciones con diferentes documentaciones y tal. Y cuando ya lo tenía hecho, busqué en otro sitio y ponía, eh, todo lo que se ha dicho hasta ahora, tal, es mentira, porque se ha demostrado que ahora no sé qué. Y yo, no, me lo puedo creer. O sea, lo tengo que tirar todo a la basura, volver a hacer ese capítulo y digo, joder, cuántas cosas estaremos cogiendo con pinzas. O dentro, fíjate, en algo tan vivo como la alimentación o la seguridad alimentaria que aprendemos todo el rato, igual dentro de 10 años dices, ¡oh, mira, Gemma! ¡Qué puso esto! ¡Qué puso! ¡Qué torpe! ¡Oh, oh! Porque ahora ya sabemos que el gluten es malo. No, eso no va a pasar nunca, oyentes. Es que, claro, según el enfoque que le des, porque al final, a mí a nivel de contenido, lo que pone en el libro es algo que llevo ya mucho tiempo, que todos llevamos contando en redes, para una primera aproximación. Quizá el contenido no es tan complicado. Es complicado lo que decías, estructurarlo, hacerlo, darle forma, unirlo todo, que tenga mucho sentido, ¿no? Pero, claro, si encima te pones cómo investigar, hacer tema histórico, ¿no? El tuyo, Miguel, el nuevo que vas a sacar va un poco en esa línea de análisis, ¿no? De hipermercado, de cómo todo esto se relaciona con la antigüedad, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en mi caso no he querido tirarme ocho años investigando. Entonces, no quería hacer un libro sesudo, sino todo lo contrario, una cosa amena y cercana. Entonces, he contado mi experiencia personal casi, o sea, aplicando mi vida personal a la reciente historia de los alimentos de las últimas cuatro décadas. Y, bueno, pues es un poco lo que contamos en las redes sociales, experiencias, anécdotas de cuando éramos pequeños y cosas así. Claro, creo que vamos a leerlo. Sí, sí, es muy asompecible. Anécdotas, ahí se parecen un poco al mío. Lo que pasa es que yo creo que el tuyo va a ser un poco más civilizado, ¿no? ¿Qué podemos decir? Sí. No lo sé. Tienes que leer el tuyo. Pero, bueno, sí, tú eres Margan Berro. Yo soy un chaval muy majo y muy... Muy formal, ¿no? Muy formal. No, el puntillo ese hay de meter la parte personal. Hasta cierto límite, obviamente, no vas a contar tu vida en el libro, pero yo creo que sí que le da como un puntillo, ¿no? De, por lo menos que la gente, al final lo que a mí siempre me gusta, el cachondo y que se entretengan. Y a veces, oye, primero cachondo y luego ya, si aprenden algo por el camino, ¿no? Que nos lo pasemos bien. Pues mira, para no estar todo el rato hablando del libro, porque yo quería hacer aquí... Esto es una reunión de amigos. Esto es un momento para pasarlo bien. La gente estará diciendo... Esto a lo mejor no se repite nunca más. O sí, no se sabe. Así que... Ya que estamos aquí tan cómodos en el estudio y tal, hay que venir mínimo cada tres días, ¿no? Hay que ir a reunirnos, no hay tampoco eso. Pero sí que hemos visto un poco el futuro previsible, ¿no? Dentro de un poquito de Miguel con el tema del libro. ¿Vosotras en qué andáis metidas? Porque yo sé que Bea venía de también Saber Vivir, ¿no? Vienes aquí de... Continúas con ellos ahí también a tope. Gema con la radio. Contadme un poco vuestra vida, así en plan... A nivel divulgativo, claro, ¿no? Lo que queréis contar. ¿Cómo se depara esta nueva temporada, ¿no? A partir de ahora de septiembre. Pues, bueno, yo sigo con Saber Vivir en la colaboración que tengo semanal de Saber Vivir. También sigo trabajando en la Universidad Isabel Primera, ahí a media jornada dando clase en el grado de Nutrición Humana y Dietética. Y en las colaboraciones pues con el Comidista y otras que van surgiendo esporádicamente. Porque eso es con lo que contamos, un poco fijo y luego van saliendo pues charlas, conferencias, participación en otros medios de comunicación de forma más esporádica. Entonces, bueno, pues afrontando esas novedades que empiezan con el nuevo curso. Y de momento, que me quede como estoy. De momento ese es el plan de este curso. Aguantar ahí con eso porque al final llevamos un montón de años. Bueno, alguien, tú más que nosotros. A ver, que yo me imprimí a los posts de Miguel Ángel para llevarlos allí como argumento de, es que yo creo esto, es que esto no, no, no. Perdona, mira, es que, o sea, Miguel Ángel Urueña. Es que, ojo, aquí estamos hablando de cosas, de palabras mayores. Emprega la aguja, te lo imprimí. Oye, majo. Eso dicen algo peor de mí que de ti. Ya es verdad, la verdad es que sí. No, pero al final, yo por lo menos son siete años camino de ocho y creo que vosotras igual, ¿no? Más o menos parecido tú a algunos más. Son ya más de 10, ¿no? En 2011 empecé, sí. Es que, claro, yo lo pienso y digo, empieza como una nueva temporada, septiembre y tal. Yo no me canso de aquí, de redes, de contar cosas, ahora puede ser un libro, ahora formato podcast, grabación. ¿Por qué no nos cansamos? Es la pregunta. ¿Tenemos algún problema? Sí. Claramente sí. Falta de atención, quizá. Falta de cariño. O sea, es que, mira, estaba pensando, ahora cuando decía Bea, digo, pobrecita, es que vaya palizas. O sea, quiere decir que hace mogollón de cosas distintas, muchos sitios diferentes. Y claro, luego he dicho, a ver, claro, Radio Nacional, que estoy en las tardes una vez a la semana, en el blog de Antena 3, en Meteorred, sigo dando clase de legislación y política alimentaria en la Miguel de Cervantes, y mi trabajo y mi hijo. Y digo, sí, tenemos un problema, o sea, no estamos bien, no estamos bien, o sea, ya está, y no nos escondemos. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que hemos llegado a una cosa maravillosa, que es que nos encanta lo que hacemos, aporta algo a la sociedad y en ocasiones hasta nos pagan por ello. Y a eso mi jefe me decía que era el ikigai, ¿no? El poder llegar a ese punto en el que disfrutas de lo que haces, lo haces bien, aportas a la sociedad y recibes un retorno económico, ¿no? Pues qué más se puede pedir. Entonces no nos cansamos precisamente por eso, porque hemos llegado, yo creo, a nuestro ikigai, ¿no? Qué bonito, por favor. Yo no digo nada más. La que hay una cosa que nos ha dejado todos. No me lo ocurro. Y además tiene ese punto, que yo creo que también nos engancha, de que estamos aprendiendo todo el tiempo. O sea, se recurre a nosotros para resolver temas de nuestro área de conocimiento, pero evidentemente no lo sabemos todo, nos hace investigar, profundizar, y yo creo que tenemos todavía ese punto de curiosidad de, ostras, ¿por qué está pasando esto? Es verdad. Esto que me están preguntando, ¿de dónde viene? ¿Tiene algún riesgo? ¿Qué está pasando? Aprendemos nosotros mucho. Y claro, eso hace que siempre estemos en contacto con cosas nuevas. No estamos, en una parte sí estamos repitiendo siempre el mismo mensaje, pero por otra estamos en contacto con cosas nuevas y eso hace que, claro, que no nos aburramos nosotros de nosotros mismos, que eso también nos podría pasar. Sí, sí. Es que una respuesta ahí en Twitter un poco bien formulada, que te hace ahí calentarte la cabeza, te arruina la tarde. Porque tú te estás ahí en el sofá tan tranquilo. Absolutamente. Y qué le respondo yo a este ahora. Necesito saber esto que me ha preguntado para la respuesta más fiable, la responsabilidad de querer dar un buen mensaje. Y estamos todo el día ahí enganchados, ya sea de una forma u otra, con esa también interacción con la gente, que de una forma u otra a todos nos encanta. Y Miguel, tú que te montes ahí con el tema del libro, ¿en qué más cosillas te vamos a poder ver esta temporada? Pues sigo colaborando con la revista de Consumer, colaboro en la radio de Asturias, del Principado de Asturias, colaboro en El País también. Y luego pues lo que va surgiendo también, lo que cuenta Bea, que además siempre van surgiendo muchas cosas y cursos, proyectos diferentes. Y además eso, nos pagan por ello. Así que qué más podemos pedir. Yo encantado. Porque al principio creo que todos empezamos, bueno, pues un poco por amor al arte. Y al final se acabó convirtiendo en un trabajo. Y de eso se habla poco, que se está mucho tiempo trabajando muchísimas horas sin percibir absolutamente nada. Hasta que consigues ser una persona conocida más o menos o que te consideren como experto con todos los matices que tiene esta palabra. Pero que te consideran para llevarte más y que consideran que puede ser pagado y que merece que sea una colaboración remunerada. Porque hay que decirlo, en divulgación una grandísima parte del trabajo no es remunerado. O sea, incluso el trabajo más o menos formal. Trabajo en medios de comunicación. Yo no sé vuestra experiencia, pero la mía creo que pasaron cerca de dos años hasta que empecé a cobrar por las colaboraciones. Y no cobro por todas. O sea, por algunas muy específicas, que es un poco lo que hemos comentado. Yo llego a un punto y digo, mira, me da igual que me piensen que soy un flipado. Yo en televisión si dicen, es que no pagamos, tal vez me lo siento, no voy ya. Pero que es que es así. Lógicamente. Estoy cansado ya. Pero con el propio respeto por tus propios compañeros, por tal, o sea, que no, que no. Que esto es un trabajo profesional que lleva mucho tiempo y que además te tienes que preparar bien, estás expuesto, eres una persona que la gente confía en ti, no puedes liarla. Y eso, bueno, pues requiere un conocimiento que no tiene todo el mundo. Y si me valoras como especialista en algo, como decía Bea, pues lo siento, pero me lo tienes que remunerar de alguna manera. O sea, y aún así, estoy segurísima, porque yo sigo haciéndolo hoy. O sea, hay muchísimas colaboraciones que se hacen de forma, yo diría, altruista. Yo sobre todo de forma altruista voy a los colegios, institutos y tal, porque me parece que es la semilla que nos debemos, ¿no? Pero, por ejemplo, para la tele, pues es que me parece una indecencia. Y además que, bueno, ninguno de aquí vivimos en Madrid y casi todo lo que se hace se hace en Madrid y que te digan de una televisión, oye, vente aquí, te desplazas, pierdes tu día y no sé qué, y te damos las gracias. No, es que no pagamos porque no queremos condicionar las opiniones de los colaboradores y tal. A ver, estás pagando por un trabajo. Me pagas por lo que hago y por lo que sé. Y encima cobras un pastón y ganan mucho en publicidad y la tele no es que le falte dinero. Y no te estoy dando una opinión de colaborador. Exacto. Te estoy dando un diagnóstico profesional, o sea, una cosa con evidencia, ¿no? O sea, hombre, en fin, yo creo que es lo mismo. Sí, 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 absolutamente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Me refería sobre todo a esa primera etapa cuando empezamos a divulgar en la que, por supuesto, ni nos imaginamos que podemos llegar a cobrar por ello y trabajas, vamos, en el momento que te llaman, trabajas encantado, lo dejas todo por eso. Bueno, pero porque al principio te engañan con la visibilidad, como si al banco le funcionara. Y entonces, claro, cuando te das cuenta que al banco le dices, oye, que yo tengo mogollerazo de visibilidad, y te dice, el banco fenomenal, hija, pues hala. Lo que pasa es que es muy injusto, pero en este trabajo de divulgación es así como creo que hemos empezado todos, eso, no cobrando en los primeros momentos y luego ya, una vez que tienes un... Yo no sé si era antes porque quizás se respetaba un poco menos, ¿no? Yo creo que fíjate que la pandemia ha venido un poco, ha venido un poquito arriba, ¿no? El tema de divulgación, el tema que se escucha a expertos y tal. A valorarse más, ¿no? A valorarse, sí. A lo mejor eso también ha tenido algo que ver, ¿no? Es posible. Que antes era como, bueno, es que te estoy preguntando, tú no eres nadie, ¿no? Y luego ya, pues ha sido como, oye, que hay gente por ahí que sí que sabe de lo que habla y podemos recurrir a ellos, ¿no? Y además yo creo que es algo muy importante y muy necesario y sobre todo, bueno, pues para no tener a opinólogos, todólogos en medios de comunicación, que esos van por lo que sea para contar lo que sea y fin. Pues no, oye, ten un experto y págalo. Es poco porque es poco, pero bueno, menos poco es nada, vaya. Sí, al final, yo lo veo más que una cuestión de tiempo, del tiempo, no es lo que te cuesta hacer eso o lo que podemos dedicar, es el tiempo en lo que ya no estás dedicando a, en este caso, a tu trabajo de verdad o a lo que te da de comer. Claro, claro. Es tiempo que tenemos poquísimo, por lo menos págame algo para poder, ¿no? Compensar ese tiempo que estoy dedicando a ti, aunque me encante lo que hago, aunque sea algo que me cuesta, entre comillas, poco hacer y que haga casi todos los días, pero oye, es valorar un poco el tiempo, ¿no? Claro, yo en mi experiencia, como empecé cuando todo esto era campo, pues hace 500 años, pues ni me imaginaba que esto pudiera ser... Cuando empecé, la otra sí. Estoy aquí, abuelo, que bolleta. Ni me imaginé que pudieran pagar, o sea, que esto pudiera convertirse en un trabajo. Empecé escribiendo un blog, las redes sociales estaban casi en pañales y, bueno, pues lo hacía un poco por afición y luego, pues, vi que todas esas cosas empezaban a salir en los medios de comunicación, que se citaba, pues lo que escribía en tal artículo y cosas así y, bueno, no solo es cosa mía, por supuesto, en esa época, pues hubo mucha gente que comenzó, pues Aito Sánchez, Mulet, José Manuel López Nicolás, que creo que le conoces bien. Me suena de algo, sí, sí. Pues mucha gente que comenzó en esa época, Lucía Martínez, por ejemplo, y, bueno, pues que fuimos caminando juntos hacia esa conversión de afición a trabajo, digamos, de divulgación, que ahora ya, bueno, pues está un poco más regulada, digamos, es más conocida y, bueno, pues, bueno, pues es un trabajo, digamos. ¿Quién lo diría, porque aquí estamos un poco, aunque, bueno, Gemma todavía convive con el mundo de vender su alma, no a la industria? Es que yo lo he dicho siempre. No como vosotros, que somos seres de luz, no vendemos nuestra alma a nadie. Yo sí, yo es que ya trabajaba en esto antes de hacer lo otro, entonces a mí me gusta mucho mi trabajo y no, espero no poderlo dejar. También es verdad que, bueno, que al final sacas tiempo de tu vida, de tu familia, de dormir y de muchas cosas, pero es que mi trabajo estaba antes y, bueno, pues también creo que aporta mucho a la divulgación que pueda hacer después, porque todos los días nos enfrentamos a problemas nuevos, una de las cosas maravillosas de la seguridad alimentaria que cada día es un problema distinto. ¡Ay, vaya tema sacado! Bueno, a ver, cada día, yo siempre lo he dicho, que hoy comemos mejor que ayer, pero peor que mañana, porque, bueno, pues cuando tienes un trabajo en el que eres puramente proactivo, no reactivo, o sea, lo que intentas es evitar que haya un fallo, cuando ocurre un fallo, pues tienes que volver para atrás y analizar qué cosas han podido ocurrir y qué medidas preventivas vas a poner para que eso no ocurra. Entonces, es un aprendizaje nuevo permanentemente y yo creo que eso también aporta mucho en el día a día. Y luego, bueno, pues también que estoy ahí infiltrada y cuento yo también las cosas malas. Lo que puedes, hay lo que puedes, ¿no? Y voy contando, cuento todo, cuento todo. Pues ahora que has sacado eso, yo quería preguntaros o más bien reflexionar el cambio que ha pegado todo el tema de las notificaciones, alertas y todo esto, tanto para bien como para mal, ¿no? O sea, hace 10 años, 8 años, cuando nosotros empezamos, que Aesan tuviera un perfil para comunicar este tema de, oye, pues ahora se ha detectado un lote defectuoso, hay que retirarlo. Eso ha traído mucha información, muchas cosas buenas, pero a la vez nos está trayendo una cantidad de desinformación. Pero claro, el medio de comunicación, el periódico digital, coge esa información, ¿no? Que esto lo generaliza, Es para todo el mundo, no es solo para celíacos. Esto es un arma de doble filo que yo creo que ha ido en esa tendencia, ¿no? De las redes, por desgracia, a veces a desinformar, ya está de forma más o menos premeditada, pero es todo como a acabar, porque claro, yo creo que valoramos todos positivamente esa parte de comunicación para adaptarse en los medios, pero todo lo que ha traído detrás está trayendo mucha confusión también que antes no teníamos. Ah, es para que tengamos más trabajo. Los titularidos, estas son las galletas que no puedes comer. Sí, sí, sí. Es que, ojo. Es la era del clickbait para absolutamente todo. También para las notificaciones que vienen de una entidad oficial, AESAN, por supuesto, no hace clickbait, pero todos los medios digitales que se nutren de esas notificaciones de AESAN sí que lo hacen. ¿Cómo podemos, o a dónde nos va a llevar esto? Bueno, pues a lo que nos está llevando en todos los ámbitos, no solo en el alimentario, en el social, en el cultural, en el político, en todo. o sea, quedarnos con el titular, esto hemos hablado de ello muchas veces, no entrar en la noticia y el titular muchas veces no es que esté mintiendo abiertamente, pero como no da toda la información, la idea que se genera es muy distinta de la realidad. Esto no es un reto que competa a AESAN o a los divulgadores combatirlo, solo es un reto de toda la sociedad y es un reto al que nos enfrentamos desde la más tierna infancia tenemos que educar, alfabetizar digitalmente, explicar cómo tenemos que enfrentarnos a la información que nos llega porque creo que es un reto ya actual, no es un reto del futuro, es un reto ya actual. Sí, que nos ha pillado totalmente, ¿no? Al final con ese auge de todo. Yo creo que la industria alimentaria no ha sido transparente durante muchísimos años porque no le ha hecho falta. Instituciones como AESAN han tardado mucho más de lo que hubiera sido necesario el estar en redes sociales, mucho más de lo necesario y ahora todo ha cambiado. Entonces, bueno, pues estamos en una época de transición, de adaptación y de que el consumidor sepa y aprenda qué es lo que está comiendo, cómo lo está comiendo, de qué se puede fiar y de qué no y nuestra labor es la de generar ese pensamiento crítico, ¿no? No sé si la transparencia de la industria hace tiempo hubiera sido mejor, probablemente sí y si AESAN hubiera estado más hace más tiempo en esto, pues igual ahora mismo no hubiéramos tenido quizá tanto clickbait, ¿no? Porque ya nos hubiéramos acostumbrado a que estas alertas están y entonces, bueno, pues tampoco pasa nada. Se nos ha juntado también de nuevo con las alarmas y los dramas de la pandemia, tanta desinformación, tanto negacionista, es que eso, vamos a tener negacionistas de AESAN. Tenemos negacionistas del tiempo, de AEMET, o sea, bueno, es que fíjate. Y de la Salmonella también, hay gente que lo niega. Vamos, yo nunca hubiera pensado nunca en mi vida que alguien podría criticar a la AEMET, pero ni loca, entonces, y ahora es algo que estamos viendo, pues en fin, algo pasará también. Porque tenemos libertad de comer nuestra propia Salmonella. Eso es. ¿Quién eres tú para decirme? Sí, exactamente. ¿Qué me vas a decir tú? Que haga yo con el huevo, no haga con el huevo. Creo que todos hemos recibido ese tipo de retroalimentación de me comeré lo que yo quiera, me vas a decir tú. Sí, sí, sí. Uf, claro, por supuesto que te comerás lo que tú quieras. Va en un pack además, va en un pack, negacionista, no sé qué, medio ambiente, tal, es un poco todo junto, ¿no? Sí, yo creo que también ocurre que como en España ha habido diferentes crisis, lo que sabe la gente normalmente de seguridad alimentaria son las crisis famosas, la de la colza, la de vacas locas, la de histeriosis, entonces se percibe así en la seguridad alimentaria como cosas muy graves y como no se han promocionado, no se han dado a conocer las pequeñas alertas alimentarias hasta hace cuatro días, pues cuando aparecen es como otra vez otra gran crisis y parece que es algo extraordinario cuando en realidad, bueno, pues alertas alimentarias hay prácticamente a diario o todas las semanas y bueno, pues lo que hay que saber, bueno, también cuesta percibir o cuesta entender que las cosas no son blancas o negras y que no se puede conseguir un 100% de seguridad alimentaria, que bueno, es una cuestión de riesgos, de probabilidades, que hay fallos, que se corrigen, como decía Gema, y bueno, que las cosas funcionan así y bueno, esto yo creo que ayuda a eso, a normalizar y a entender el que se promocionen o el que se difundan, mejor dicho, las alertas alimentarias, pues a normalizar eso, a entender cómo funciona la seguridad alimentaria. Sí, porque al final es verdad que el hecho de que se visibilice más, que es algo positivo, trae esa parte negativa que decíamos, lo de las redes cada vez va peor, locura total. Pero yo si en algún punto de mi vida puedo decir esta frase, creo que es ahora, es yo daros a vosotros un consejo, imagínate como estamos, no sabráis TikTok, Gema, Gema, creo que tiene, pero no lo uso, no lo uso. Yo tengo también, pero no tiene ni foto de perfil siquiera. Ni te la pongas. TikTok es, o sea, como Twitter en su selva más prigina, pero por 100. Porque aparte ahora, TikTok es verdad que tiene una parte muy buena, que es que cualquier persona prácticamente desde cero, con cero seguidores, se te puede viralizar un vídeo y pasar, a mí me pasó de 2.000, 3.000 seguidores a 15.000 de golpe. Yo tengo un par de vídeos que son muy básicos, de un millón y medio de visitas. Ahora de, que por eso os quería ahora enlazar con otro tema de mayores polémicas en redes y demás, que es el tema este. Vosotros, no sé si por generación, no se os estoy llamando viejos, sino que yo soy un joven lozano, como podéis ver, que ya no envejezco prácticamente. El tema de las pizzas, cuando se preparan, se cocinan pizzas de supermercado, hay gente en mi generación, cuando íbamos de fiesta y tal, que se vuelve a dejar en el plástico, el plastiquillo ese se derrite con el calor residual, que a lo mejor es algo que suena totalmente ajeno. Es que yo pensé que era broma hasta que te lo vi a ti. O sea, pensé que era en plan del mundo today, te lo juro, pensé que era del mundo today y luego te vi ahí y digo, ostras, pero que la gente hace esto. Pero que a mí me han pasado mis colegas, recién subió el video, mira lo que me hacen esta noche. Eso no es seguridad alimentaria, ¿qué pasa cuando un plástico lo calientas en un horno? O sea, qué decirte. Comentarios de gente, ahora otro detallaré. Uno dice, pues que hagan los plásticos mejores, que resistan mejor el calor. Que los hagan comestibles. Y luego gente negacionista del calor, que dice, eso es mentira, si tú sacas la pizza, esta no sé cuánto grado, este no se derrite. Y digo, pero vamos a ver. Tenemos negacionistas de la nieve, lo de negacionistas del calor, me parece... Negacionista de Celsius, ¿no? Podríamos hablar prácticamente. Me parece complemento perfecto. Eso pasa en nuestro día a día y sigue pasando. Que tú sacas la pizza y la pones en el plástico en el que estaba dentro y claro, se derrite y tal. Y bueno, no es que te vayas a morir, pero ya sabéis, migración de componentes y tal. Hago un video, súper sencillo, así, un minuto hacerlo y dura un minuto y medio, imagínate. Un millón y medio de visitas, comentarios de, pues me vas a decir a mí lo que tengo que comer, pues es que, ¿qué es eso de pizza? ¿Cómo que pizza? Es pizza. Que soy de Murcia. Que soy de Murcia. Yo lo pensé, Cuando dijiste pizza... ¿Cómo lo decís? Pizza. Pizza. Es que somos internacionales aquí. En Valladolid también se dice así. Se dice pizza. Es que yo... Pizza, pizza. Lo he dicho con miedo al principio, he dicho pizza. ¿No nos has visto la cara que hemos dicho? ¿De qué hablo? ¿De qué estar hablando? Luego ya cuando os iba al horno ya he dicho, ah, bueno, pues será eso. Sí, sí, sí. Me quedo loca. Las pizzas, pues eso está en nuestro entorno, a la gente. Bueno, en TikTok, o sea, una cosa. Y aparte que, una cosa curiosa, las respuestas, si en Twitter era antes 120 caracteres, ahora 240, no puedes poner más de una línea. O sea, es... Sí, no... O sea, no te deja casi responder. Es una cosa. Y aún así, ¿recibes hate en una línea? O sea... No, o sea, en los comentarios de la gente. Tú te puedes poner la descripción del vídeo, lo que sea, un poco más largo, pero suele ser una línea y ya está. No, eso, pero que la gente te dice, capullo, déjame comer pizza en una línea. Prácticamente. Rasticofo. Mírame y tal, no sé qué. Yo me lo paso muy bien, la verdad, porque sabéis que no tengo ningún tipo de criterio. Yo me río, me divierto, pero ahí es la jungla absoluta. En YouTube un poco también, pero TikTok es el nuevo Twitter. Hay advertencias en... El pescado envasado, en algunos pone, cuidado, puede contener espinas. Y dices, hombre, es pescado, claro. Sí, sí, sí. Entonces, no sé hasta qué punto vamos a llegar con esto y también con las redes sociales que te lleva a fiarte de lo que te dice un personaje random en un vídeo de 30 segundos. Hablas de mí, ¿no? Es lo que te iba a decir. Digo, ¿cómo saben los chavales que nosotros no somos un personaje random? Ese es el tema, porque como en TikTok hay de todo, bueno, y en todas las redes, cada vez más, la figura del divulgador, aunque se nos conoce más y eso, pues es como que no se distingue tan bien del influencer normal. Yo tengo contratos firmados que pone su influencer. Sí, sí. Influencer. Yo lo cambio siempre. Pero sí, también. Voy a ver que he estudiado y tal, pero pone influencer. Y dice, bueno, es como que ya cedes y dice, bueno, es lo que hay. Pero se desdibuja mucho esa barrera de quién por lo menos tiene algún tipo de estudio. No tiene ni que tener estudio, es saber de lo que hablas un poco, ¿no? Y claro, la gente me ve a mí o ve a quien sea y dice, bueno, esto es uno diciendo disparates de cualquier tipo. Y al final la red social favorece eso, ¿no? Entonces es un tema complicado. Y también es complicado que cada vez la calidad del contenido va bajando. O sea, solo por el tiempo de retención de los vídeos, de ese mensaje tan sencillo que es una cosa tontísima, pero es que esos son los mensajes que funcionan, que la gente luego ve. Aunque tú no lo hagas con la intención de voy a llegar a más gente, es que los que más se ven son las tablas de madera y un vídeo súper chorra hiper, mega corto. Y luego te curras un montón de, ya sabéis, de cosas más elaboradas y bueno, estamos en decadencia total. Eso personalmente creo que es un problemón. Yo, bueno, sabéis que hacía artículos en el blog de 5.000 palabras de imprimirse libros enteros. y eso ya murió porque la gente ya no quiere leer, no quiere pasar, la mayoría, no quiere pasar media hora leyendo un artículo. Quieres un vídeo de 30 segundos en el que te resuman o qué tienes que hacer con tu vida o te entretengan simplemente y ya está. Y eso pues tiene muchos riesgos porque se pierde mucha información, porque la gente va a llamar la atención aunque sean mensajes que no tienen sentido. Y bueno, pues en eso estamos, en el clickbait, en la desinformación, que se puede hacer también ofrecer mensajes bien y rápido, como haces tú. Bueno, lo intento según el día. Pero bueno, lo que abunda es lo contrario, llamar la atención para... Creo también que los creadores o dueños o quien sea de redes sociales tienen aquí una responsabilidad. Quiero decir, cuanto los propios algoritmos están rotos, ¿no? O sea, quiere decir, que alguien diga que el agua deshidrata y que sea algo que tiene infinitos mil comentarios, cuántos más comentarios tiene, más arriba está, más se ve, más tal. O sea, lo que vemos en redes sociales por los propios algoritmos son las polémicas porque te ponen antes lo que más polémica, o sea, lo que más comentario tiene, lo que más tal. ¿Y qué es lo que más tiene comentario? Lo que es polémico, lo que es extremista, lo que va a arrancarte de dentro y decirle, pero tú, ¿de verdad vas a meter un plástico? O sea, ¿de verdad, María Antonia, vas a meter un plástico? Y eso desde el punto de vista de la seguridad alimentaria que ni tan mal, pero con otras barbaridades, pues yo creo que también debería haber, bueno, pues que los dueños den una vueltecica, ¿no? A cómo va el algoritmo y a poder diferenciar la comunicación en una red social de la opinión de una red social, que yo creo que es diferente, ¿no? O sea, yo muchas veces digo, esto es una opinión y esto es una comunicación y son dos cosas distintas. Mi opinión, podemos tener cada una la nuestra, tal, pero esto es a día de hoy la evidencia que tenemos, fin, o sea, aquí no hay debate que tú me digas, es que pues yo como la carne que quiera, es que nadie te está diciendo que no comas carne, la evidencia está en nuestra mano y dice esto, esto y esto, no te están diciendo que no comas carne, ¿no? Entonces, yo creo que también tienen una responsabilidad los propietarios de estas redes sociales y hacer esa distinción. Responsabilidad, vamos, está clarísimo que la tienen ahora, que yo he renunciado a esperar que la suman porque está claro que los contenidos más extremistas son los que más visualizaciones tienen y a su vez los que más alimentan la red, se alimentan de la polémica de estas redes sociales, por lo tanto, no van a cortar, no van a la cabeza a la gallina de los huevos de oro que es la propia polémica, por eso, los algoritmos que tú comentabas, Gemma, que están rotos, en realidad no están rotos, en realidad funcionan perfectamente bien. para lo que es, para lo que es, claro, funcionan perfectamente bien para el objetivo que tienen que es desatar una emoción, hacer virales ciertos contenidos y por eso, cada vez son más virales contenidos machistas, homófobos, desinformadores, negacionistas hasta de la EMET, negacionistas de la nieve, ¿por qué? Porque generan muchísimo tráfico en redes y eso es lo que busca la red, cuanto más tráfico haya en redes, mejor. Un contenido currado, veraz, no despierta ninguna emoción, no despierta ningún deseo de saber más y estamos en la economía de la atención, las redes lo saben perfectamente, así que, ahí tenemos un problema porque está claro que ellos no van a ir contra su propio negocio. No, aparte es que se nota mucho, yo que suelo... Es un poco deprimente todo esto, ¿eh? Sí. Ahora vamos a cambiar el tema. A ver si hablamos de la salmonella, porque no. Cosillas, pues en Twitter me niego a llamarlo X. X, X, es como pizza o pixa, es X o Ez, bueno, Ez no. Bueno, ahora es un poco una F. Por lo menos ahora ponen comentarios que te aclaran el contexto. Pero han quitado el retweet, a ver repost. Ahora repost. Pero a mí me ha gustado, de todo lo que ha hecho este señor, yo con lo que más cómoda estoy... Yo también me niego a llamarlo señor. Me encanta lo de los comentarios, mucho, mucho. Creo que ha sido un gran éxito. Lo de los apéndices y el contexto. Sí, eso está guay. Pero yo creo que eso estaba antes de que le cambiara el nombre, ¿no? Antes, sí, antes estaba la posibilidad de aportar información y que a partir de esa información el propio Twitter tomaba medidas contra el emisor de la desinformación. De hecho, esa fue una de las razones por las que bloqueó finalmente el perfil de Donald Trump porque publicaba tanta desinformación y estaba tan denunciado que acabaron bloqueándolo. Claro, eso tenía el arma de doble filo que es que podía haber campañas organizadas contra divulgadores legítimos por parte de negacionistas y de esos perfiles que conocemos que te denunciaban y a lo mejor era tu propio perfil el que estaba bloqueado dando una información veraz y real porque había mil bots y mil perfiles de negacionistas que estaban denunciándote todos a la vez y la red social como actuaba por defecto pues te bloqueaba el perfil durante unas horas durante unos días o te lo cerraba para siempre. Entonces, quizá en eso sí que ahora con este no señor hemos... Personaje, le podemos llamar personaje. Ha cambiado un poco en el sentido de dar contexto aunque no estoy segura de cómo está funcionando ahora mismo y de si puede hacerse esto en el sentido contrario es decir, aportar un contexto que a su vez sea falso y dejar fuera a noticias. Claro, es que es un arma de doble filo porque si tú dices oye, esto que están diciendo es lo que tú comentas ¿no? Un contexto es acertado, incorrecto y eso lo fomenta mucha gente. Pero se valora el propio contexto hay una posibilidad de decir esto que estás diciendo de este contexto es falso esta información no es correcta pero si muchas personas se ponen de acuerdo para decir oye tal a lo mejor es como Wikipedia que tú lo editas y al final hay revisiones y tal pero como que si te pones mucha gente de acuerdo sí que puedes hacer algún cambio y errar y tal pero bueno eso está guay el resto de cosas ya no tanto ¿no? Así que bueno vamos a dar un cambio y voy a decir para animar la cosa aunque no sé si es animarla porque a ver nosotros hablamos de cosas que generalmente son malas intoxicaciones alimentarias vamos a hablar de la salmonella como si fuera aquí la salmonella pero yo tengo aquí una batería de preguntas así para conocernos más en profundidad porque yo os conozco a nivel profesional hace mucho tiempo pero yo en vuestro día a día no estoy ¿no? ya eso faltaría menos mal pero por ejemplo cuando vais así a bares restaurantes yo quiero saber si sois como yo entonces os quiero preguntar ¿cuál es el mayor disparate del mayor atentado gastronómico o de seguridad alimentaria que habéis visto en un establecimiento donde habéis consumido o donde habéis entrado y dicho yo de aquí me voy no vale lo típico de no es que la tortilla está afuera sin frío no es que tal yo voy a decir algún contexto porque ahora pues en la zona en la que me muevo yo veo una cosa que me da mucho asco que son unos recipientes que ponen encima de la mesa para que la gente eche ahí sus servilletas sus esputos prácticamente para que la gente deje ahí sus desechos que yo vengo de Murcia y eso en Murcia no existe imagínate cómo será el tema yo te hablo de un sitio de un recipiente que es encima de la mesa donde la gente echa ahí de todo yo he visto ahí cosas innombrables al lado del plato de lasaña eso yo lo he visto me da mucho asco y también he visto a gente esto ya es puede ser que sí sea de Murcia pero bueno Murcia no tiene la culpa esto es cuestión de locales de esto que tú estás viendo un trapo un señor un camarero que limpia la barra atención está limpiando el trapo tal luego entras al rato al baño y te encuentras el trapo ahí a lo mejor encima del váter y dices espero que sea otro pero ya te deja la duda eso para mí es de lo más grave angustioso que he visto hay una última simplemente a mí me comentan esto no lo he visto yo pero sí que gente cercana que también en un bar así muy típico muy de pueblo y tal el típico envase grande de frutos secos pues la señora de ahí del bar abrir y coger las almendras lo que le gustaba no miento coger un puñado con la mano en la mano decir uy esto para acá esto para acá y luego con la mano zasca lo devuelve para el comensal siguiente que se lo quiera llevar ¿qué os parece? ahí si no me podéis superar yo lo he puesto pues mira cuando planteaste el reto este no se me ocurría ninguno y según has ido hablando se me han ido ocurriendo unos cuantos aparte del típico de tartar con huevo crudo y todas esas cosas que bueno eso no es para ese restaurante eso es para no pedirlo pues por ejemplo este mismo verano limpiar el suelo con una balleta y luego con esa balleta limpiar la mesa un bar de mi pueblo donde había un señor que el camarero bueno el dueño del bar que tenía un palillo en la boca siempre y con ese palillo te ponía el pinche del palillo no 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 eso me ofende no no lo digas no lo digas no eso me ofende pero bueno esto hace ya 30 años igual ahora ya no se practica ostras y luego hace no mucho en el baño de un bar de un restaurante pues que entró el camarero con guantes a orinar a hacer pis y con los guantes se fue y con las mismas ala bueno pero porque los guantes los guantes protegen de todo claro yo iba a decir eso porque una vez sí que me fui de bueno yo soy muy de entro miro y si no me convence me suena que tú me has contado yo he entrado a sitios y me he ido porque yo por aquí no paso ah yo sí 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 mira me está bueno que no me escondo quiero decir no me importa el 852 está para cumplirse y y yo una vez sí que me fui y ya habiendo pedido porque el camarero entró al baño y salió abrochándose el pantalón entonces y por hecho evidentemente no te has lavado las manos evidentemente no te has lavado las manos entonces yo ya o sea son cosas que oye a lo mejor se la lavó con uno en la barraqueta sí claro hace que se olvida esas balletas pero igual considera que es más importante la base de las manos que subirse los pantalones claro le gusta prioriza tanto la seguridad alimentaria que yo ya pero las cosas suelen ser como parecen y y bueno llevo muy mal los todo lo que habéis comentado el tema balletas limpian lo de la leche del café de la cafetera bueno esa leche caliente a mitad de camino que lleva ahí dos horas caliente ahí a esa temperatura y luego nada balleta para arriba balleta para abajo la leche limpiamos eso entonces me pongo mala cada cuánto quitan las balletas en un bar yo creo que no se van corriendo las balletas y es que creo que tenemos un problema que me estoy dando cuenta de que compartimos que vamos en modo radar sin sin darnos cuenta bueno pero porque tu cabeza no hace igual claro entonces la gente se sorprende o cuando seguro que que os ha pasado cuando vamos con alguien a un bar y tal y y se sorprenden cuando dices joder la tortilla en el encima del mostrador sin tapar y encima a temperatura ambiente y está a medio hacer esa balleta los baños que tienen acceso directísimo y están casi pegados a la cocina estás haciendo como un análisis en modo radar pero que de verdad no lo hacemos a mala idea es que estamos todo el tiempo en ello entonces lo detectamos o sea somos como las lámparas ultravioletas que lo detectas o sea te salta te salta la vista es pura es pura deformación profesional está claro seguro que los médicos en su ámbito hace hace este tipo de análisis lo que pasa que claro en nuestro caso es tan cercano es tan cotidiano y está tan relacionado con cosas con las que tenemos contacto cada día que puede llamar mucho más la atención y acabamos pareciendo unos tiquismiquis histéricos pero es que no es eso de verdad es supervivencia es que nos salta a la vista yo te diré más que es muy difícil que a mí alguien me lleve de pinchos porque es congelada la croqueta han dicho que tal y esto no está bien hecho esto esto es industrial hombre que están diciendo que es casero una vez me sacaron unos pimientos donde yo trabajaba antes hacíamos pimientos asados ultracongelados que estaban espectaculares no es porque los hiciera yo estaban increíbles entonces fuimos a comer unos cuantos que habíamos reservado y dice bueno unas croquetas caseras no sé qué tal y yo pero caseras sí sí caseras eran mías claro eran de tu casa o sea eran mías quiero decir que eran de las que yo de tu empresa de mi empresa digo mira estas no son caseras ¿sabes? o sea esta receta me la he inventado yo o sea que me estás contando y dice bueno mujer ya sabes no sé qué y digo bueno pues di que las has hecho aquí o sea fritas fritas en casa pero nada más y me sacó al ratillo y dice bueno esto sí eh me ha llevado un montón de tiempo tal os saco estos pimientos asados y yo esto es mío no puede ser sí 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 entonces bueno pues me pasa con frecuencia donde yo trabajaba repartíamos mucho o sea hacían muchas cosas para bares restaurantes y tal y muchas cosas bueno pues dentro de una industria muy grande pues hay cosas de más calidad de menos calidad pues lo típico de San Jacobo Nugget no sé qué que bueno puede tener diferentes categorías de calidad y y me pasa con frecuencia que voy a un sitio y digo uy esto es mío y no lo comes digo no esto no no porque sea y entonces ya o sea la gente se queda ahí como en plan ¿qué es esto? digo que no pasa nada pero que claro entonces es muy difícil llevarme de pincho somos gente complicada en general para comer bueno tiene justificación ya como hemos visto pero también decir que luego la gente se ofende ya sabes que se ofende mucho que mucha gente no ve que son de bares de restaurantes la mayoría de gente lo hace muy bien hay que saber a dónde ir pero también se hace muy mal en muchos sitios eso es importante decirlo y aprovechando eso porque yo vengo recientemente de un sitio maravilloso se llama Granada donde tú te pides una caña o tal y te ponen una tapa tú comes ahí por cuatro duros esto es maravilloso que es maravilloso mira que yo la comida de Murcia me encanta las marineras ¿hay pruebas marineras? sí, sí en Murcia se come muy bien marineras yo en Murcia lo tengo en top pero es que Granada yo creo que está en top 1 de España y yo os quiero preguntar os voy a poner un compromiso porque claro Miguel Ángel Asturias se come increíble que por cierto no yo tengo que ir a comer yo creo que va a estar también en ese top me temo que por delante de Murcia probablemente y a cada algún día cuando vaya rodando seguramente pero yo os quiero preguntar a nivel top de gastronomía que claro vamos a muchos sitios seguro que también nos gusta como a mí comer ¿cuál es vuestro top de ciudades de España? top 3 para comer para comer o sea rollo que por supuesto que habéis visitado y tal yo por ejemplo Asturias no la puedo poner porque no he ido todavía yo pondría lo mejor que Granada top 1 muy a mi pesar y Murcia está en el top 2 top 3 y el top 3 a lo mejor pues te podría decir no sé dónde más he estado siga hablando para que podamos pensar para que tengáis más de momento solo me sale un top 5 fíjate ahí estoy todavía Granada top 1 porque lo tengo muy reciente y es una cosa que no tiene sentido yo creo que a la gente no le sale rentable esa gente lo que hace Murcia estaría top 2 y top 3 quizá es que he viajado muy poco a zonas que se come bien a Galicia por ejemplo tampoco he ido top 3 quizá te podría decir bueno decir Madrid es como decir nada porque Madrid hay de todo claro Madrid podría decir Cartagena porque en Cartagena que es parte de Murcia también se come muy bien ¿tiras para la tierra? Mar menor sí sí así que voy a tirar yo vamos a hablar de ciudades pero tiene que ser ciudades no puede ser comunidades no puede decir ciudades no se puede decir planetas España ciudades ciudades te llama mucho la atención lo de los pinchos que te los ponen gratis no pinchos no tapas tapas pero es que es que León es la cuna de la tapa gratis al ladito de Valladolid pero bueno es que no ha ido pero Reino de León aquí conflicto castellano sí aquí tenemos unos conflictos que no lo sabes tú bien pero es uno de los sitios en los que te tomas tres cañas o te tomas tres bebidas y has comido has cenado porque las tapas son espectaculares además se está currando mucho el tema de la tapa hay mucho turismo ahora entonces se está currando mucho y hay todo tipo de tapas en prácticamente cualquier bar al que vayas vas a salir a gusto y saciado y entonces León es el top 1 y luego y sin tirar hacia el propio barrio no puedo dejando el corazón va a tener que decir Valladolid pero es que esto es sin el corazón en la mano de verdad esto es pura objetividad pura objetividad barrio húmedo de León y es que te mueres del amor exactamente exactamente y luego por supuesto País Vasco y Galicia Bilbao Bilbao también está por ahí sí 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 yo iba a decir Bilbao, San Sebastián Galicia como me has dicho ciudad es que no sé decirte cuál pueblo si quieres pedanía barrio la calle me gusta mucho Asturias y yo soy muy de pinchos de tapas de pinchos y en Valladolid es verdad que no en todos los sitios te lo ponen gratis porque es verdad que no es muy frecuente pero sí que son pinchos muy currados muy elaborados cosas que te sorprenden no es la rodaja de chorizo es que no quería aprender a nadie pero es eso muchos sitios te ponen la tapa y te ponen un queso que está así puesto para arriba rancio no son pinchos más elaborados un poco más como Bilbao o San Sebastián pero más barato que San Sebastián entonces yo me voy a quedar con eso y te invito a que te vengas y a ti también tenemos ahí Valladolid Valladolid León bueno y suscribo también viviste en León así que ahora tienes que confiarte en Murcia no has vivido en Murcia no me quedaba un poco al hermano hiciste bien no además tengo que decir que soy hijo activo de Asturias porque en realidad soy de Béjar que está en Salamanca y ahí los pinchos sí que son vamos y yo soy más de pinchos también porque es lo que viví de toda la vida el salir por ahí con los amigos a tomar pinchos lo de ir a comer bueno pues es algo que me ha llegado luego más recientemente y hombre en Asturias que os voy a contar pues se come muy muy bien en Galicia también bueno son los sitios que más conozco a Galicia voy todos los años de vacaciones en Asturias vivo en León se come muy bien que viví en Valladolid también en Murcia fui de visita y también se come muy bien pues casi voy a decir donde no se come bien donde no me parece que se come bien y así vamos antes va a quedar fatal no no porque es de Inglaterra iba a decir entonces nos fíjamos es que yo iba a añadir Córdoba que se me había olvidado Córdoba y Granada y digo ahora ya la va a liar aquí no no es que este verano estuve en Inglaterra de vacaciones también y bueno ya ya iba ya lo conocía ya sí entonces bueno pues por decir algo diferente que que apreciamos lo que tenemos aquí que siendo el tan pequeño el país que es pues hay una cantidad de una gastronomía vamos que que no sé si nos damos cuenta de lo que tenemos es una locura y muy variada muy diferente ya estoy en inferioridad en inferioridad numérica con los del norte podemos decir pero bueno quiero volver por ahí y probar aquellas cosillas y ver sobre todo si no me encuentro valletas raras y todo eso uno piensa uno piensa que solo pasa en su zona pero yo creo que es algo no me confirma es que pues mira ahora que hemos hablado de estas cositas vamos a hablar también de ya por ir encarando un poco la recta final cuál ha sido de estos últimos meses verano que el verano suele ser en general un mes más flojillo de noticias para todo pero sí que hemos tenido algunos casos de intoxicaciones alimentares de cosas así realmente más graves tema botulismo con tortillas de patatas y todo esto cuál ha sido si no en verano en los últimos meses uno de estos temas así que más os haya preocupado llamado la atención o que de verdad creéis que oye esto ha sido algo que los medios quizá también han tocado demasiado lo han exagerado también podemos ponerlo en otro lado un tema que os haya especialmente tocado ahí la fibra sensible incluso que os haya cabreado de seguridad alimentaria yo sí me voy a quedar con las tortillas creo que ha sido además también ha sido gordo y reto personal porque o sea en nuestra cabeza además es que lo hablé con Bea cómo había cómo podría haber pasado de dónde se les ha ido cuál es realmente el método para que aquello haya fallado por si alguien que nos escucha o nos ve no tiene ni idea del tema o no se acuerda lo puedes resumir qué es lo que pasó exactamente con esto nada se detectó toxina botulínica en unas tortillas frescas envasadas de una grandísima compañía como es Palacios entonces retiraron varias de varias marcas de varios centros no me acuerdo sí porque además el problema es que fabrican para muchísimas era distribución nacional ¿no? para muchas marcas mucha marca blanca y tal y era una una fábrica concreta ¿no? de donde lo habían detectado entonces al principio fue como mucho bombo nosotros nos preocupamos bastante y luego ha quedado un poco ahí en el limbo porque no ha habido respuesta posterior ¿no? lo que decía la empresa es hemos pasado todas las las auditorías de seguridad alimentaria no sé qué que eso pues en fin es que es como no decir nada ¿no? porque esto bueno se pasa una vez al año es una foto de la empresa y tú puedes tener un fallo a veces crees que el botulismo está esperando ay voy a ir hoy que tenemos auditoría ¿no? o sea eso pasa cuando pasa y y luego se ha quedado un poco ahí en el en el aire sin respuesta es que de hecho ni siquiera llegó a ser una alerta alimentaria porque no había no había una relación una relación causa-efecto entre las tortillas y hombre si habían hecho era el vínculo epidemiológico que les llevó a siete casos o sea es que a ver pero no públicamente no se ha sabido no se ha sabido nada más y esto es algo que pasa mucho con este tipo de alertas incluso cuando no son alertas sino que simplemente son noticias que hay como un pico de noticias durante un periodo muy breve de tiempo lo sabemos todo e investigamos todo sobre ello y luego no se sabe la resolución no se sabe si era realmente las tortillas si era en esa fábrica bueno nos quedamos un poco así y ha pasado ha pasado más veces yo me quedaría de este verano por por seguir un poco el hilo de lo que nos preguntabas con la forma de presentación de la noticia galletas con burundanga eso lo tenía ya que apuntado bien sobre todo por el tratamiento de la noticia porque seguro que a nosotros tres nos han llamado para preguntarnos por el tema hemos aclarado por activa y por pasiva cómo puede llegar no la burundanga o sea un principio activo la escopolamina cómo puede estar contaminando esas galletas no hay un operario que quiera utilizar la burundanga en las galletas para contaminar ni para intoxicar a nadie sino que bueno pues una contaminación en los cereales en el momento de la cosecha la recolección o el tratamiento del cereal en la fábrica puede haberse contaminado con semillas de plantas que contienen este principio activo claro explicar todo esto lleva mucho más tiempo que el titular galletas con burundanga que puede estar pensando la gente cuando oye esto pues es que incluso alguien está contaminando claro con alguna intención con objetivos espurios totalmente y demás no tiene nada que ver con eso pero llama muchísimo la atención el click o el estar atento a lo que está contando en ese momento ese programa con además sabemos qué tipo de presentación se hace cómo es la locución con expertólogos en la mesa diciendo que esto es una vergüenza porque claro porque a esta fábrica porque y no por mucho que nosotros intentemos explicar el mensaje completo y decir que esto pues oye ha pasado una contaminación como hay de muchos otros tipos pero claro al ser burundanga entre comillas llama mucho más la atención nuestro papel ahí queda súper relegado y estoy convencida de que preguntas a cualquiera a cualquier persona de la calle si ha oído lo de las galletas con burundanga y te dice que sí que lo ha oído y que desde luego que es una vergüenza no te dice sí pero al final ya explicar no 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 se quedan con galletas con burundanga y con la idea que ellos hayan generado en ese primer momento pues por toda esa forma de presentación de la noticia que es bueno pues alguien nos está nos está contaminando con esas intenciones que pues de sumisión de relacionada con agresiones sexuales generalmente que además son especialmente sensibles últimamente exactamente y no tiene absolutamente nada que ver y creo que además está hecho como o sea ese ese clickbait está hecho como con maldad porque no es algo extraño no es algo extraño que haya mezclas ya ha pasado más veces claro que sí que haya escopolamina en acelgas en tal cuando se recoge no me acuerdo si eran acelgas o alcachofas no me acuerdo que era sí en espinacas espinacas que haya esas contaminaciones bueno pues es que es la naturaleza o sea bueno pues que puede ocurrir y ya ha pasado más veces y además es algo que se tiene dentro de los de los análisis de riesgos de este tipo de productos pues las espinacas o tal que podamos encontrar estos esta escopolamina o bueno pues sus propias plantas y nunca se había utilizado con esa maldad de la burundanga hasta estas galletas o sea yo creo que han aprovechado el contexto en el que estamos mucho más sensibilizados para retorcer esa noticia que es algo bueno pues relativamente conocido dentro del mundo de la seguridad alimentaria para la maldad esto es especialmente perverso porque se utiliza un contexto ya social para emitir una alarma alimentaria que realmente no es una alarma que no tiene ningún sentido se da sin ningún tipo de contexto efectivamente por si fuera poco por si mismo yo revisándolo para comentarlo aquí creo que lo he visto esta mañana no es un tema de risa obviamente pero es que encima galletas sin gluten y he pensado probablemente la única vez que hay un caso de estos que son galletas sin gluten y el gluten ni se ha tocado porque al final era un tema o sea que encima eran unas testas como sin gluten y tal que siempre es como que la gente o siempre se destaca para mal para desinformar no sé si ha habido algún caso o sea se ha notificado por no de intoxicación por ingesta de estas galletas no o al menos no se ha hecho público en plan que viene está durmiendo la niña está habiendo dragones en el salón la tarde se complica ¿no? y tú Miguel así de casos llamativos te lo han puesto difícil porque estos dos han sido muy gordos ¿no? pues yo me voy más que a este verano al verano de 2019 creo recordar cuando el brote de listeriosis de la carne mechada que me llamó la atención porque al principio las noticias empezaron a hablar de casos y cada vez más casos y me chocaba que no bueno pues que era al principio en periódicos locales como que no se le daba importancia yo creo que ni siquiera los propios periodistas se daban cuenta de la gravedad o de la gravedad potencial que tenía ese brote porque al principio se hablaba pues al principio de 15 personas luego de 25 y bueno pues al final se acabó convirtiendo en el mayor brote de listeriosis de la historia reciente de España y bueno pues era verano era agosto si no recuerdo mal y también las autoridades tardaron en reaccionar supongo que por por la fecha en la que estábamos y bueno pues me llamó la atención eso la falta de reacción o la falta de percibir ese riesgo que hubo por parte tanto de la prensa como de las autoridades sanitarias ese fue importante yo cuando vi el tema de las tortillas con el botulismo obviamente nunca quieres que pase nada pero dije se va a liar más que él con la carne mechada con listeria ¿tú crees que no? no y te voy a decir que siendo la empresa que era vale se iba a cotar rápido no tiene nada que ver el contexto es verdad una de las cosas que ocurrió con lo de la carne mechada que además yo lo utilizo mucho y me lo dice mucha gente mira lo que pasa con la carne mechada con la carne mechada todo se hizo mal todo o sea la empresa era un desastre no se comunicó la trazabilidad fue terrible o sea todo lo que todo lo que se podía hacer mal esa empresa todo lo hizo mal entonces claro yo digo muchas veces la seguridad alimentaria no tiene el riesgo cero no existe tal pero desde luego o sea cuando cuando haces las cosas bien algo puede fallar pero cuando lo haces mal fijo va a fallar y lo hemos comprobado y justo el ejemplo de la carne mechada es ese o sea si tienes posibilidades cuando estás implicado tal lo que puedes hacer es acotar muy bien el problema que es lo que hizo Palacios bueno luego ya veremos a ver cuál ha sido sin saber como no sé cuál ha sido el transcurso posterior pero con la carne mechada todo se hizo mal y todo salió mal obviamente y la propia empresa no se tomaba en absoluto en serio metidos dentro de la crisis no se tomaban en serio la crisis que estaban viviendo y las declaraciones es que bueno pero si yo la hago con lejía el dinero que me he gastado en lejía se la debería a lo mejor es un desconocimiento absoluto de lo que estás haciendo y de la seguridad alimentaria solo nos acordamos cuando falla y una de las cosas más importantes con las que muchas veces en auditorías nos esforzamos es esa implicación de la dirección es cree cree en nosotros o sea cree que la seguridad alimentaria realmente es imprescindible porque el día que falla te vas a ir al carajo tú director y estos propios responsables de empresa pues serán pues un desastre pues lo que decía yo en el momento que este señor podía haberse dedicado igual a construir pisos que a fabricar chorizos porque bueno pues eso con las mismas garantías el edificio se habría caído igual porque lo que buscaba era eso el beneficio económico sin importarle nada más y bueno pues ocurrió lo que ocurrió y mucha gente es que no entiende eso que comenta Gema que la seguridad alimentaria cuesta menos dinero que la inseguridad alimentaria que muchas veces bueno cada vez menos ya afortunadamente los empresarios y los trabajadores cada vez están más concienciados de que eso la seguridad alimentaria es importante y que no mantener unas garantías pues puede acabar con la empresa y puede acabar con muchas vidas eso es si si cosa de broma ya bien lo sabemos cada vez más la gente si que está como concienciada con estos casos por la gracia esa es un poco la parte positiva que cuanto más llamativo y más grave parece que la gente oye nos toma un poquito más en serio no solo a nosotros sino a estas cuestiones bueno yo creo que hay un poco de esto hemos visto que no tanto hay un poco de esto mucha exigencia en la industria menos exigencia en restauración ninguna exigencia en nuestras casas exacto ese es mi la industria no se envenena pero luego me como la tortilla que se me ha caído al suelo porque no pasa nada estoy en mi casa y no pasa nada visteis otro día un vídeo de una chica lo pusiste tú seguramente el del huevo que se le cae un cacho de huevo como es se le cae el huevo y lo coge con la boca ay no sé no lo he visto es propio de ti eso lo pusiste tú yo creo pero yo creo que era para parar la yema del huevo con la boca y lo escupía pero bueno yo creo que eso es de un vídeo de eso para llamar la atención igual que eso es que hay de gente que cocina en un retrete y cosas de estas no lo habéis visto que esos hay mil que echan queso y mayonesa y venga salsa da igual donde sea en el retrete hay pero que también hay en la bañera en el lavabo o sea son vídeos generados precisamente para llamar la atención solo para eso luego no se lo comen podemos confirmar que no se lo comen yo he visto a gente comérselo pero no sabemos cómo acabó no a ver acabó porque el vídeo lo pudo subir o sea que no del todo mal pero sí de esos vídeos hay muchísimos hoy en día y eso pues eso algo que antes no estaba para bien o para mal todo el tema de vídeos cortos de favorecer esta conectividad tan rápida que en redes es eso es que al final miran el tiempo de retención si los primeros tres segundos eso es como tipo tiktok te quedas ahí enganchado ya tienes como la visibilidad garantizada y si no la red social no te muestra esto claro buscan que los primeros segundos pasen cosas que eso un bate un trozo de queso algo cocinando ahí bueno pero que también hay vídeos medio serios de gente diciendo como se lava el pollo y aún así es una barbaridad y claro o sea en la industria es como oh es que eso nos envenena y no sé qué mira lo que ha pasado con la carne mechada o tal y luego en casa es bueno hombre que tampoco es para tanto dejar ahí la tortilla que aquí si lo hemos hecho siempre y nunca ha pasado nada o sea es como oye mira a ver este rasero ¿no? si no te ha pasado nada pues has tenido suerte no es que lo estés haciendo bien es que has tenido suerte y estás jugando con la estadística eso es pues esto que estoy comentando me viene muy bien porque vamos a despedir y aprovechar para decir que en el libro donde se habla todo eso ¿no? es pan teletienda ahora musiquita de teletienda porque es verdad que el libro está muy centrado en todo el tema de los errores que cometemos en casa porque precisamente como bien decís en industria pues exige mucho en restauración ya hemos visto que pasan también cosas distribución supermercados bueno pero es que en casa nos confiamos un montón así que pues aquí vais a encontrar un montón de bueno de gema de cositas que la gente puede identificar fácilmente llevarse las manos a la cabeza pensar que también estoy un poco mal de la cabeza bueno pero también dan muchos recursos y opciones ¿tú crees? yo creo que sí yo lo he hecho para pasármelo bien si te digo la verdad si luego lleva algún recurso no me da cuenta también también hay ayudas ¿qué estás haciendo regulinchi mientras te ríes y cómo lo vas a hacer? te da un poquito pues nada dar las gracias a los tres por estar aquí la verdad que esto es una absoluta fantasía un momento histórico para el recuerdo a Miguel a Gemma y a Bea gracias por estar aquí en el episodio 100 que parece hecho aposta sale el libro episodio 100 nos junto aquí esto es absolutamente bueno lo de juntaros si ha sido aposta no hay venido por casualidad hubiera estado bien pero no ha sido así no pero que nos hayas hecho coincidir a los tres eso sí que ha sido no es fácil es muy complicado y salió bastante más fácil de lo que yo pensaba yo pensé esto va a ser imposible como mucho dos como mucho yo vengo yo solo aquí grabo como siempre pero oye mucha ilusión y la verdad que haya coincido encima con un episodio así muy especial pues joder yo estoy encantado así que un millón de gracias y como siempre cuando queréis volver esta es vuestra casa que nada habrá que repetirlo sí estamos aquí invitados que la gente deje ahí sus impresiones a ver que le ha parecido y nada nos vemos muy pronto en el próximo episodio de lo del comer un abrazo a todos chao Gracias por ver el video.